Un adiós a Maradona que llega no solo desde Argentina, sino desde todas las partes del mundo. Israel, de esa, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Eso te iba a preguntar. La figura de Maradona, al final, no es solo un mito en Argentina, sino en todas las partes del mundo, especialmente, por ejemplo, en Nápoles. ¿Cómo consiguió esto? Bueno, yo creo que esto es un fenómeno bastante viejo. Vemos que la sociedad ha cambiado poco en todos estos miles de años de historia. Desde la Grecia antigua, había estas grandes gestas, estas grandes canciones, esta grande admiración a los deportistas. Y tenemos esta necesidad también intrínseca de tener ídolos para conseguir la fuerza todos los días para levantarnos y decir, sí se puede, puedo lograr lo que me propongo, con esfuerzo algún día voy a llegar. Entonces, la figura de Maradona, por su extracción humilde, por su carácter, por las dificultades que tuvo tratando de superar, incluso, pues en muchas ocasiones, estereotipos, ¿no?, por venir de la villa, pues es como la historia de un héroe perfecto que además, pues se vuelve tan cercano porque él todo el tiempo trató de ser bastante humano, no escondía sus defectos y vivía la vida con intensidad. Tú lo dices, un héroe, un ídolo, para algunos incluso un dios, pero sin embargo, fuera de la cancha tuvo muchas sombras, especialmente en su relación complicada y tóxica con las mujeres. Ahora parece que esto quede un poco olvidado, pero es una parte que no hay que obviar tampoco. Bueno, en su momento también, ¿no? Hay el otro fenómeno, por otra parte, la del deseo y el goce de ver a la gran figura, al héroe caer, ¿no? Siempre ha habido esta situación de señalar en qué circunstancias Maradona no era perfecto, ¿no? Con respecto a la cuestión de las drogas, pues él mismo declaraba siempre que era un problema y que trataba de salir de él y que era una enfermedad. Sin embargo, bueno, hay situaciones delicadas, ¿no? Cinco hijos reconocidos, cinco hijos no reconocidos. Hay que, es pronto, a lo mejor hoy todavía, por respeto a la familia y a todos los seguidores, de meter demasiado el dedo en la llaga, pero bueno, al fin y al cabo era un ser humano y no hay que tampoco dejar de señalar esto porque justamente vivimos en la víspera del día de la violencia, del día para conmemorar o para señalar toda la violencia que hay contra las mujeres. opaca mucho esto, entonces, pues es una oportunidad para volver a recalcar que no importa quién uno sea, hay cuestiones que no podemos perdonar, como lo es la violencia contra las mujeres. No hay que pasarlo por alto. Muchas gracias por este análisis, Israel Dehesa.